hola amigos de youtube muy buenas tardes bueno en el día de hoy les quiero compartir una pregunta que me han hecho varias veces qué cable lleva esa la pregunta cuántos metros necesito de qué amperaje de qué sección bueno son cosas muy no es algo muy específico sino que es muy variado hay muchos factores bueno yo ahora debemos traigo muy sencillo primero esto va a ser una tabla de cables de una marca una marca argentina certificada no donde por ejemplo tiene sus cables sus secciones nominales con este lado esto es en argentina cable de pvc en 220 volt si aquí tiene sus secciones y espero que se vea bien ahí 050 075 bueno así hasta bueno a un número 185 es un cable bien grueso así al lado tiene su dimensión diámetro exterior aproximado bueno lo que si uno lo mide con un calibre el peso y unos cálculos corriente admisible depende cuántos conductores para ponerse en la canilla así bueno dos o tres conductores al aire libre cuánto cuánto soporta el cable si a nosotros lo que nos va a interesar por ejemplo bueno es el amperaje el amperaje sí por ejemplo vamos a suponer no el cable de 075 seguimos acá soporta hasta dos conductores en cañería porque dice ahí 90 no el de 50 por ejemplo como se cae dice que soporta 131 amper en cañería bueno está bien todo muy lindo esto ahora yo tengo una máquina tengo un aire acondicionado por ejemplo no y que le pongo cuando cuanto cuanto me consumen aire acondicionado porque yo tengo una lista de cables pero qué hago bueno tengo primero tengo que ver la plaquita yo que tengo en este caso bueno no es un aire acondicionado a ver si lo podemos se puede apreciar bien en este caso bueno es un hidrolavadora si la marca a ver si lo puedo y la marca bueno dice su marca dice su modelo no importa en este caso nosotros no nos interesa ahora no dice su voltaje 220 volt 50 g que es muy importante porque también si es trifásico cambia las cosas pero bueno es ahora monofásico ahora lo que nos importa a nosotros es la potencia acá 1300 watts eso lo que consume este es la potencia de este equipo sí bueno ahora claro está bien pero yo quiero saber qué amperaje qué corriente circula por este este dispositivo este está esta máquina no puede ser un aire acondicionado puede ser cualquier cosa va a tener una platita similar a esta si usted tiene que fijarse el lado atrás o en su efecto en el manual si cuando yo sé que tiene que consume 1300 watts es su potencia nominal si encarga de si cuando tiene que estar funcionando en agua entonces vamos a aplicar algo se llama es una versión un poco distinta de la ley de ohm sí que se usa más que todo en electricidad la ley de ohm es un triangulito si una vez lo vieron sí que bueno que tiene 33 3 3 letras pero bueno en la parte eléctrica es así por ejemplo potencia que está arriba por voltaje y amperaje si esto es un es un cálculo es algo muy sencillo que ahora sea de paso explicar si lo ya tiene que tener en cuenta yo por ejemplo sí que tengo 1300 watts sí también puede estar expresado en kilowatt ojo kilowatt por ejemplo sería vamos a suponer 13 porque kilovatts es de mil si entonces son 1300 es igual a 1,3 kilovatts también hasta ahí espero que me sigan bien entonces esto me presenta en esta formulita en este triángulo a la p de potencia porque la potencia ahora yo tengo que saber el amperaje sí porque con el amperaje yo sé la corriente que va a circular por el cable para poner el cable adecuado sí bueno el voltaje argentina en argentina en argentina esto es válido para cualquier país además tienen cambiar su voltaje en el montaje en argentina en monofásica es de 220 volt si ahora que hacemos hagan de cuenta que esto es una fracción si voy a poner a este lado a usted así me entiende 1300 dividido porque por eso digo es una fracción en este caso hagan de cuenta que es una fracción el voltaje en este caso si cuánto es el voltaje 220 volt entonces que hacemos simple con la calculadora ahora vamos a hacerlo lo hacemos juntos 1300 no si 1300 dividido 220 volt bueno 5,9 está bien no olvides el 0 y todo lo demás 5,9 5,9 bueno este es el amperaje si es decir que el equipo de 1300 watts tiene una corriente de 5,9 amperes en 220 volt ojo si esto importante fuera por ejemplo trifásico en argentina trifásico son 380 volt vamos a poner acá vamos a poner acá 380 volt cambia las cosas porque mire yo acá ya no más 220 entonces tengo que hacer 1.300 watts 1.300 watts dividido 380 porque estamos hablando de otro voltaje si cuánto nos da 342 miren la diferencia que hay esto lo que va a circular en argentina son tres cables la trifásica si no se va a circular por cada cable 3,42 su corriente nominal bueno entonces nos centramos en este valor porque esto vamos a hacer de cuenta que en su casa que tiene monofásica si una fase de un neutro y nada más bueno que hacemos con este valor yo sé que para que para que digamos para que funcione mi equipo te pone un cable de un cable adecuado que me soporte esta carga y que sea superior porque no esa carga va a ser muy chica si es ese casi por un cable muy justo va a ser bueno va a ser problema entonces vamos a ver la tablita ahora ahora la tablita dijimos 56 vamos a vender a 66 6 amperes lo que consume mi hidro lavadora entonces vamos a buscar la tabla ahí está donde dice amperajes acá vamos a buscar por ejemplo este dice que son acá todos los conductores dice que soporta 9 amperes este vamos a seguir la línea que es el segundo es el cable de 0.75 pero qué pasa tengo que tener en cuenta que este estaría bien estaría digamos que estaría justo si yo le pongo este cable basta justo lo que hay que tener en cuenta también como es un motor eléctrico tiene un pico el motor eléctrico entonces se puede recalentar el cable entonces vamos a por el siguiente mejor no 11.5 bueno 11.5 amperes entonces el amperaje bueno estamos bien perfecto y a ver qué cables vamos a seguir por acá la lita dice que es un cable de 1 milímetro quiere decir que esto con un cable de 1 milímetro cuadrado funciona perfecto está de sobra porque el cable soporta soporta 11.5 soporta 11.5 es decir lo que soporta este cable es 11.5 amperes si entonces estamos perfecto por supuesto queremos poner un cable de 1.5 y si no hay ningún problema por un cable de 1.5 cable de 1.5 dice que soporta 15 porque es el siguiente si 15 estamos más que protegidos es decir que el motor va a andar de manera normal sin recalentar el cable es por importante que no se recaliente el cable si es sólo lo importante acá ahora vamos voy a borrar todo esto si puedes algunos valores ahora en la tablita si hay que tener en cuenta de que se llama caída de tensión que la caída de tensión como dice la palabra es una caída de tensión mediante el largo del cable cuanto más largo el cable de entre un extremo al otro el cable digamos sin pasca empiezan 220 volt acá se puede ir puede una disminución por los factores de la potencia del amperaje de circula y por la sección del cable que es lo que es lo que pasa bueno entonces yo acá tengo un cálculo de caída de tensión que debe hacer cálculos muy sencillo mira primero voy a poner una fórmula bueno esta es la fórmula de caída de tensión que sería un coeficiente que ya le voy a mostrar por un amperaje por los kilómetros está expresado en kilómetros nosotros tenemos que hacer la cuantita de acuerdo a los metros que tenemos por supuesto no entonces vamos a suponer mire que yo elegí el cable de un y de el cable de un y medio así como dije recién entonces el cable de un y medio este caso sería este si vamos al coeficiente que esto lo tiene en la tabla en los fabricantes puede variar de acuerdo de fabricantes y son cálculos que hacen ellos y acá dice 26 y arriba dice caída de tensión voltaje sobre kilómetros y entonces el coeficiente de este caso es 26 de acuerdo al calibre de cable va cambiando si cuanto el cable más grueso es es decir la sección es más grande miren cómo bajando el coeficiente es decir que tiene menos caída de tensión si esto quiere decir por ejemplo que el cable cae de 26 volts por kilómetro bueno ya tenemos ese valor entonces qué hacemos reemplazamos miren acá pongo 26 por o por poner x así ustedes ven el amperaje lo que va con lo que consume este en este caso este modo si que somos a ponerse aire que vamos a poner 5 con 9 vamos a a respetar pero va entre paréntesis ya explico por qué 5,9 por kilómetros es decir usted hagan de cuenta si fuera un aire acondicionado esto que capaz que la extensión del cable es de 50 metros por ejemplo no porque bueno tiene que es un terreno grande y que se yo o si fuera un motor o lo que fuera no entonces qué hacemos 50 metros en kilómetros se representa de esta manera 0, por ejemplo 0 0,5 sí porque son kilómetros cienes y esas son las décimas si serán 50 metros en este caso entonces qué hacemos ahora multiplicamos por primero se multiplica lo que está dentro del paréntesis entonces hacemos miren 5.9 ¿sí? por 0.9 0 fíjense los ceros que es muy importante pues si yo pondría 0,5 serían 500 metros este valor nos da este ¿sí? ahora esto seríamos a ponerlo acá así se entiende mejor disculpen la desprolijidad 0, nos da este valor ¿sí? bueno ahora acá hacemos listo tenemos este valor por 26 que es nuestro coeficiente ¿sí? 26 bueno con este cable de 1,5 milímetros para este motor por eso le digo para esto dice que no va a caer el voltaje 7,67 voy a poner acá 7,67 es decir casi 8 volt me va a caer es decir que de acá de los 220 volt que tengamos podemos tener más por supuesto tenemos que descontarle si es 220 volt menos 7,63 ¿sí? que nos da bueno ahí está 212 volt eso es lo que vamos a tener digamos en el extremo donde está conectado este motor ¿sí? ahora la caída de tensión influye mucho en los motores hace que a veces no prendan las luces también a veces no prenden las luces ¿sí? entonces lo que tenemos que hacer por ejemplo es aumentar las secciones es decir en vez de poner un cable de 1,5 le vamos a poner un cable que vamos a probar con 2,5 que el de 2,5 miren dice 15 ¿sí? y así cuanto más grande es el cable va bajando el coeficiente vamos a hacer con 15 vamos a hacer lo mismo miren vamos a hacer exactamente lo mismo vamos a poner este valor directamente 5,9 por 0,05 igual por en vez de 26 vamos a poner por 15 ¿sí? el otro coeficiente que di recién y la caída de tensión ve que es menor es menor 4,4 ahí ya no bajó casi la mitad y así sucesivamente es decir cuanto más grande la sección del cable sea más grande menos tensión va a caer ¿sí? también se debe al amperaje por supuesto si el amperaje en vez de ser 5,9 es 1,2 1,5 3 por supuesto la caída de voltaje también va a ser inferior ¿sí? eso tengo en cuenta bueno espero que le haya servido esto para bueno para que usted pueda instalar en su casa lo que sea ¿sí? porque bueno a veces pasa que no le errores en este cálculo sobre todo es importante para el cable que va de la línea seccional mejor dicho que va del tablero principal al tablero seccional ¿sí? capaz que son que tiene un pasillo el hombre y bueno o es una casa de fondo y bueno tienen que sacar la cuenta de cuál es la potencia de todas las casas porque bueno tienen que hacer lo mismo a lo menos un cálculo de cuánto sería condicionado de poner si van a poner estufas y qué sé yo y bueno ha sacado un promedio y de acuerdo a ese valor bueno hacen un cálculo y van probando el cable bueno a ver con este cable está bien pero me va a caer tanto de tensión así que bueno es súper importante que haya tensión porque en base a eso las cosas funcionan más eficientemente y también hay un menor recalentamiento de los cables es importante eso ¿sí? así que bueno bueno muchas gracias por todo espero que no sea tan pesado así que bueno gracias hasta la próxima hasta la próxima vamos a ver